Bueno, pues ante esta noticia, Mauricio, hablemos de economía, FEDESARROYO, su entidad, donde usted trabaja de día, como nos cuenta aquí, a veces pronosticaba, no, de noche nos cuenta que ya trabaja de día, muy bien, pronosticaba 3.4%, ¿verdad? Estuvieron cerquita en sus proyecciones. Vamos para, pronosticamos 3.4% en el total del año, vamos a ver si se logra, 3.3, 3.4%. Ah, en el total del año, muy bien, pero bueno, explíquenos si esta noticia del crecimiento del 3.3% es buena, ¿por qué es buena? ¿Qué estamos haciendo bien para que esto esté pasando? Y sobre todo, ¿cómo vamos a sentir los efectos de ese crecimiento económico los colombianos en nuestras vidas? Paula, pues sin lugar a dudas, la noticia es buena, y es buena por varios motivos. El primero de ellos es porque este es el trimestre que mayor crecimiento ha registrado en los últimos cinco años. Eso es bueno solito, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Cinco años, el trimestre que mayor crecimiento ha registrado, pues digamos que... Eso suena bastante bien. Sí, sí, eso no tiene mayor discusión. Segundo punto que no tiene mayor discusión, ustedes oían a los distintos analistas diciendo, bueno, la región se está desinflando en este momento, las economías que hasta el año pasado acompañaron a Colombia en el liderazgo dentro de la región, que son Perú y Chile, se están desinflando, se están desinflando en gran medida por factores internacionales y en alguna medida también por problemas de ejecución de obra pública en el caso de Perú y ahora por un desorden político monumental en el caso de Chile. Perú creciendo por debajo del 3%, Chile creciendo por debajo del 2%, Colombia crece 3,3%, segundo aspecto por el cual es una buena noticia. Y tercer aspecto por el cual es una buena noticia es porque de todas maneras, en medio de la gran cantidad de novedades, informaciones y noticias negativas que trae este país cotidianamente, que no hay gobernabilidad, que la moción de censura para el ministro, que el gobierno tiene una popularidad, una favorabilidad menor al 25%, etcétera, 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 el que la economía se mantenga firme y además de mantenerse firme, avance lento pero seguro hacia adelante, pues por supuesto que es una buena noticia. Vienen un par de interrogantes, el primero de ellos, lo decía Paula, ¿qué estamos haciendo bien? Y sobre todo el segundo, ¿esto es sostenible o no es sostenible? Entonces, ojo a lo siguiente, tanto Perú como Chile estaban creciendo en gran medida por la economía internacional, por los buenos precios del cobre, por los buenos precios de otros productos mineros, en su momento crecieron otros países de la región por los buenos precios de la soya, nosotros por los buenos precios del petróleo. Ahora, cuando esos precios caen y todo el mundo se desacelera, toda la región se desacelera, nosotros crecemos con motor interno, ese motor interno tiene dos componentes, uno es el consumo de las familias, ustedes y nosotros, somos dos terceras partes del gasto total de la economía, somos tremenda turbina y está avanzando bien, pero también está creciendo bien la inversión y la inversión está creciendo bien en gran medida como resultado de la ley de financiamiento que se aprobó a final del año pasado. Acuérdense ustedes que hay unas gabelas para la inversión, a unos les gustan, a otros les disgustan, unos dicen que es demasiado para las empresas, otros dicen que no, de cualquier manera, en días como hoy, uno agradece que la inversión esté reaccionando gracias a esos estímulos tributarios. ¿Es esto sostenible? Sí o no, hay por lo menos tres cosas a tener presente. Una de ellas es que si bien el crecimiento de este trimestre contra el trimestre tercero del año pasado es el mayor de los últimos cinco años, cuando uno se va al trimestre pasado, justamente al trimestre segundo de este año, el crecimiento ya no es tan impresionante. Es decir, como que la gran aceleración de la economía se dio hacia mediados de este año y ahorita no es que siga disparada, ahorita parece estar llegando a una meseta. Eso lo llevó uno a pensar que no hay que hacer grandes pronósticos y grandes fiestas para final de año, pero que el año seguramente va a terminar siendo bueno. Pero de otra parte, ese consumo y esa inversión que están avanzando bien tienen dos grandes amenazas. El consumo tiene una amenaza en el desempleo. Acuérdense ustedes que nosotros cada rato en este noticiero estamos diciendo el desempleo sigue aumentando y sigue aumentando y a veces es por los venezolanos, pero también es porque se está destruyendo puestos de trabajo. Eso lentamente va erosionando el consumo. El consumo anda muy bien, lo veíamos en la nota, pero si la gente se queda sin trabajo, el consumo tarde o temprano se termina cayendo. Casi que hay un pulso por si la economía que avanza bien logra jalonar el mercado laboral o el mercado laboral que va mal logra hundir la economía. Ese es el pulso que estamos atestiguando. Y lo otro, la inversión, el otro componente que está avanzando bastante bien, es un componente que depende si de las gabelas tributarias, si de los incentivos tributarios, que vaya uno a saber si los termina ratificando el Congreso ahorita que acaba de pasar la ley de financiamiento, pero también de las expectativas. Y en términos de expectativas, tanto los consumidores como los inversionistas somos muy proclives a que una mala noticia de pronto nos asuste. Por lo tanto, ojalá que pasemos esta etapa complicada política del país, porque todos los que marchan, FECODE, los unos, los otros, los demás ayer, los demás acá, nos conviene que la economía está creciendo 3,3 y no menos de 2,3 hace unos cuantos trimestres.